¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cuál es el beneficio de esto? Mi estimada Gei, un placer que estés por acá. ¡Bienvenida! Buenos días, un placer estar contigo nuevamente por acá. El tema que les traigo el día de hoy es acerca del, como bien mencionaste, el masaje facial. Así es. Coméntanos, por favor, porque esto muchas veces tenemos una mala creencia de que el masaje facial solo es cuando te dio una parálisis, cuando has andado muy nervioso, estresado y sentís, pues, algunos dolores en el rostro, en la parte de nuestra cara. Y obviamente creemos que nos va a ayudar. Pero hablándonos de forma general, ¿cuáles son los beneficios de un masaje facial? ¿Y quién se lo puede aplicar, por favor? Bueno, de manera general, sí, todos nos podemos realizar un masaje facial, desde niños, no importa la edad, bebés, niños en crecimiento, adultos mayores, no importa la edad, ¿verdad? Y sí tienes razón en el aspecto de que tenemos esa creencia que solo cuando sufrimos o derrame o un paralifacial o sufrimos de neuralgia podemos realizar este tipo de masaje. Y no, no es así. También tenemos el lado estético, que ahora nos brinda un sinnúmero de beneficios. Así es. Esta práctica en realizar diferentes tipos de maniobras, graduando la presión, la intensidad de la presión, de suave a profunda, dependiendo de lo que queremos conseguir con el masaje, ayuda a estimular lo que es la circulación, ayuda a disminuir las líneas de expresión, los rasgos faciales bien pronunciados, ayuda a retrasar el envejecimiento. Ok. Entonces, me parece que esto no solo es clínico, también es por la parte estética. También es por la parte. Algo muy interesante, el hecho de los rasgos faciales, el hecho de que, obviamente, podamos ayudar a que nuestro rostro se mantenga fresco. Fresco, relajado. Y el no poder, obviamente, el tener ya estas marcas que te la da la edad, que te la da el trabajo cotidiano, el estrés que vos puedes tener por esa labor diaria que haces. Entonces, esto te ayuda. Oíme, y los beneficios son tan grandes, porque si me decís que no solo es la parte clínica, sino que es la parte estética, significa que esto, y lo decías que no hay edad, de cualquier edad se lo puede aplicar. ¿Esto cada cuánto te lo puede realizar, sea estético o sea clínico? De modo personal, ¿verdad? Uno se puede realizar un masaje que dos veces a la semana, dependiendo de la necesidad que uno tenga. O sea, nosotras las mujeres, después de maquillarnos, podemos realizar un masaje facial para ayudar hasta a drenar los líquidos. Tú sabes que a veces sufrimos de inflamación en el rostro. Entonces, al estarnos realizando un masaje, ayudamos a drenar líquidos, ayudamos a estimular la circulación. Y esto es un contribuyente muy importante para nuestra salud y para el ámbito estético, que nuestro rostro se mire fresco, reubenecido y sin problemas de línea. Ok, y algo muy interesante que he mencionado es que te ayuda a la circulación del rostro, bueno, a la circulación de la sangre en nuestro rostro. Muchas veces la parasintesis es algo que la persona puede sentir, que es como que le está dando un hormigueo, o que siente que se le está durmiendo el rostro o en cierta área, pero no es en realidad que le está pasando. Pero lo siente, pues siente como que se toca el lado de la piel y no siente nada, pero puede hablar, puede mover, puede mover el párpado, puede mover el ojo, la ceja, la boca. Y, o los labios específicamente, y puede sentir, es producto del estrés, el masaje facial ayuda a esto. Así es, ayuda muchísimo, porque como bien dice, es producto del estrés del día a día, de las cargas emocionales, las cargas laborales. Podemos presentar incluso espasmos en el ojo, no sé si se ha visto personas que como que le tiemblan el párpado, le tiembla el ojito, son espasmos causados por el estrés. Entonces, sentimos ese hormigueo en el rostro, entonces, es un indicado realizarse lo que es un masaje, ayuda a desinflamar lo que son los nervios, ayuda a desinflamar el rostro y ayuda a que la sangre no se estanque. Así es, y muchas veces las personas pueden, hasta no, has mencionado algo muy interesante. La gente te dice, oíme, se te está moviendo el párpado, y vos no lo sentís, ni te das cuenta, porque es algo que de forma que no notas, ya es una emoción que tu rostro manifiesta por obviamente estrés y por otras circunstancias. Entonces, para esto te ayuda el masaje facial. ¿Cuánto dilata una terapia de masaje facial? Aproximadamente una hora, un masaje completo, una hora. Y esto es, vos mencionabas algo muy interesante, es compresión, en los puntos adecuados, hay que conocer dónde se realiza la presión. Imagino que Heileen, pues, le hace una consulta clínica en la cual primero averigua cómo se siente el paciente para saber qué puntos tratar y tocar en el rostro. También esto es acompañado de crema, ¿cómo es? Para hacer un masaje estético, ¿verdad?, se recomienda una crema, ya sea dependiendo del tipo de piel de la persona. Ok. Puede ser rostro graso, puede ser piel reseca, entonces dependiendo del tipo de piel, nosotros podemos aplicar ya sea un serum, una crema hidratante, para ayudar al masaje. Si es en el aspecto clínico, dar un masaje, es recomendable usar un aceitito o un bálsamo, ¿verdad?, que ayuda a desinflamar lo que son las áreas del rostro, los pómulos y que ayuda a relajar el músculo. Ok. Muchas veces cuando te da una parálisis facial o te da un derrame, si no se trató a tiempo, la persona puede quedar con secuelas en el rostro y que son notables, pues, como el párpado un poquito caído o el labio un poquito caído. Por ejemplo, el masaje facial, ya lo decías al inicio, no solo como estético, sino en la parte que le ayuda a que el músculo en esa área, en la parte de tensión, se ponga más relajado y pueda, obviamente, el poder tener una mejor expresión, la persona. Así es. Hay que esperar, ¿verdad?, porque lo que es una parálisis va dando gradualmente, va poco a poco, se van presentando los síntomas. Así es. Ya primero presentan lagrimeo en los ojos, bueno, dependiendo del caso, presentan lagrimeo, después, como tú dices, el labio gira a un lado, el párpado, entonces, todos esos síntomas se van presentando poco a poco. Ok. Ya después que se presenta lo en sí, lo que es un derrame, una parálisis o incluso la neuralgia, que sufrimos dolores de cabeza y la mitad de la cara nos duele del mismo dolor de la neuralgia, entonces, ¿qué procede? A esperar, a esperar que pueda dar la orden un doctor, ¿verdad?, en qué momento es indicado proceder con las terapias. Ok, excelente. Entonces, Hayley, yo te agradezco por habernos acompañado, agradezco siempre por escucharnos esta sugerencia y, sobre todo, cómo aplicar la parte del masaje facial. En pantalla están apareciendo los números telefónicos, como usted se puede contactar con ella para hacer una cita y, con mucho gusto, mi estimada Hayley López, les va a dar esa atención que usted merita con un masaje facial. Muchas gracias, Hayley. A ti, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, venimos con más del programa la mañana de este jueves en Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nicaragua. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias!